El proyecto de Mossad, cuyo primer aerogenerador marino flotante ya está instalado frente a la costa de Arminza, prevé la instalación de otros tres molinos marinos para 2026. Esos son los plazos en los que estamos trabajando. Estamos contentos con el desarrollo del proyecto. Se espera además que el ya instalado comience a verter energía a la red eléctrica el próximo mes de septiembre. Pues yo espero que sea durante el mes de septiembre. No podemos decir un día específico, pero durante el mes de septiembre deberíamos poder realizar el vertigo de la red. El complejo que compondrían estos tres aerogeneradores, denominado Gueroa, podría suponer el comienzo de una instalación a medio-largo plazo de un gran parque comercial eólico de entre 50 y 100 aerogeneradores de estas características. Teniendo en cuenta que esto es un proyecto pionero, hemos abierto unas puertas a la eólica marina flotante en España. No obstante, el proyecto no está garantizado que se pueda dar, según los creadores de Mossad. Es relevante el enfatizar que es una prueba, pero que no está garantizado que vayamos a, inmediatamente después de este proyecto, instalar 50 o 100 unidades frente a las costas vascas. Además, los impulsores han explicado que la colocación del aerogenerador ha supuesto un trabajo de ingeniería bastante potente y constituye un grandísimo hito a nivel de empresa y de sector.